Mari Mari Pufomo, este es un mensaje para todas las mujeres, para mis pulamien, para mis ñañas, para Pupapay, para las colectivas feministas, para ni una menos, para todas las mujeres que se movilizan ante situaciones de violencia extrema, violencia institucional, violencia machista, patriarcal. Tenemos siete mujeres presas, siete lamuen, dos de ellas están amamantando, están presas con sus bebés, están queriendo trasladar a nuestras pulamien, todavía no sabemos cuáles son los cargos, no sabemos de qué se las acusa, están presas, están siendo secuestradas por el Estado, por el solo hecho de ser mapuche. Pedimos por favor que nos ayuden a visibilizar esta situación, a que salgamos a manifestarnos, no podemos permitir que se siga amedrentando, despojando, hostigando, violentándonos por el solo hecho de ser mujeres y mapuche. Por favor, este ya es a esta altura un llamado desesperado. ¡Gracias! ¡Gracias!